En Venezuela la Asamblea Nacional aprobó una ley que pretende establecer mecanismos para localizar y presuntamente, o para localizar bienes e inmuebles que presuntamente deriven de actividades ilícitas. Esta ley denominada extinción de dominio es una ley peligrosa. Algunos abogados y dirigentes políticos han advertido que este instrumento pudiera ser utilizado con fines políticos. Nuestra periodista en Caracas, Oliver Fernández, tiene información en relación a esto. Oliver. Hola, Dania. Buenas tardes. Un gusto saludarte desde la capital venezolana. Esta ley de expropiación por causa de utilidad pública es aplicada con éxito en países de Europa. Sin embargo, en Venezuela genera grandes contradicciones, grandes dudas, porque no se sabe hacia dónde iría el dinero incautado. Y también han dicho algunos políticos que pudiera usarse para perseguir a la disidencia. Veamos el siguiente informe. El instrumento también es denominado ley de expropiación por causa de utilidad pública. Deja muchas dudas porque pretende ser aplicada en la primera etapa de un proceso penal. Es extraño pensar que si tú entras en un proceso de investigación por un hecho penal, el que sea, llámese corrupción o el que sea, inmediatamente sean confiscados tus bienes y entregados al Estado. Cuando toda ley universal en esa materia te dice que nadie es culpable hasta que tenga una sentencia firme. La ley venezolana ya establece cuáles son los mecanismos cuando existen delitos administrativos. La ley es muy clara en materia, digamos, de contrataciones, por ejemplo, públicas. Entonces, la lucha contra la corrupción pasa por respetar la legislación y la constitución venezolana en sus políticas existentes. Para algunos dirigentes políticos, esta ley responde para generar retaliación y temor hacia la disidencia, tomando como excusa el reciente escándalo de corrupción generado por el propio madurismo. No es que es una lucha contra la corrupción. Hoy esta ley responde al control y dominio político ante lo que vemos hoy, que es un país que tiene grandes controversias en cuanto a horarios públicos, como lo vemos con el tema de los más de 3 mil millones de dólares provenientes de negocios con PDVSA. Señalan que nada está claro con esta ley que ya fue aprobada. Por el contrario, la improvisación es la protagonista. Y además no tenemos claridad de cómo es el manejo de esos bienes confiscados, a manos de quién, cómo se inventarían. Es decir, qué quité, dónde está, quién lo va a manejar, cuánto corresponde, cómo entra ese dinero al erario público, a las arcas del Estado. Alertan a la comunidad internacional sobre la posible aplicación de esta ley. Nosotros alertamos nuevamente a la comunidad internacional cómo va a ser ejercida este medio de presión política para quitarle entonces los bienes y ejercer la persecución porque no existe un exterminio del dominio, es decir, del derecho de propiedad en el cual el Estado debe garantizar. El abogado Ali Daniels señala que hay malas experiencias con las incautaciones de bienes expropiados en Venezuela. Ok, pero en Venezuela esa ley ahorita no dice nada al respecto. Y ya tenemos ejemplos, casos, ya he hablado con muchos abogados que me han dicho que lamentablemente cuando hay incautaciones de este tipo de bienes, sobre todo si son bienes de lujo, la utilización que se hace del mismo es muy cuestionable y en muchos casos no es para el bien público sino para lamentablemente el beneficio de algunos funcionarios. Abogados venezolanos aseguran que ninguna ley es retroactiva y que debe aplicarse una vez que el imputado tenga una sentencia firme. Es la información que manejamos desde Caracas. Retornamos a la tarde de NTN24.